¡Suscríbete! 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 ¡Más Twilio! ¡Suscríbete! ¡Una eminencia! ¡Acá hay mucha agua ahí! ¡Si! ¡Hermano mío, cuéntanos! ¿Qué hay de nuevo? Los proyectos, cosas nuevas. Cuentas las cosas interesantes, de ti. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, gracias papá Dios por este lindo día y por el lindo momento. Bueno, la cosa interesante que ha sucedido Gracias a Dios Hemos estado produciendo Ya que ando con mi equipo de trabajo ahí DJ Enel Río Produciendo y Chepin Filny, Lago de Oro Estamos haciendo música Estamos organizando una producción Que se llama Otro nivel Estamos produciendo música A más y mejor Ya tú sabes Me gusta el entusiasmo De tener un nuevo talento En hacer cosas Diferentes Significativas Mira, tú estás hablando de hacer un álbum ¿Ese álbum de cuánto tema En conste el álbum? Estamos contando con 13 temas Ya que Vamos incursionando un poquito más en lo que es el dembow Tenemos 3 dembow Tenemos 4 tracks Y después nos vamos en la línea de rack Ok Es importante Disculpe, es importante la variedad En el álbum ¿Qué tiempo tienes tú En esto? Tiempo ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Como que toda la vida Estamos Sí, estamos en esto No te sé decir Porque tengo toda la vida en esto Estamos en la cara de él Estamos en esto Desde que el mundo era blanco y negro Ya tú sabes Ay, ay, ay Tienes usted Hace mucho entonces Con razón No hay lluvia Tiene varios años en esto Sí, tenemos varios años Ya que comenzamos De una forma Ya más formal En lucha por la fama En el canal 13 Ahí fue que ya Lucha por la fama Sí, eso fue un programa Ya organizado de nuevos talentos Donde se basaba en improvisar ¿Entiendes? Ahí fue producido por De ahí se le dieron Muchas figuras importantes De ahí Que hoy en día Son de renombre Sí Mira ¿Cómo sientes tú El apoyo de los medios A los nuevos talentos? ¿Es difícil? ¿Está caribeño eso? ¿Le cobran mucho A los nuevos talentos Para darle participación A los diferentes medios? ¿Cómo es la cosa? Bueno Para ser sincero El apoyo ya Más lo dan las redes sociales Que ya los Los mismos medios tradicionales Ya que Esto es Prácticamente un negocio Y para tú entrar Tienes que hablar Con el sindicato Tienes que Tienes que Que pagar todo el paso Y Para que tú tengas la oportunidad Entonces por eso Resuelto un poquito difícil Quizás Que un nuevo talento Tenga una pegada Si no tiene un inversionista ¿No se ha acercado a ti Una persona Un inversionista Alguien Que le interese quizás Invertir en tu proyecto? Sí Ya Nosotros tuvimos Una firma Que nos duró siete meses Con Dime a ver Que es lo que Entertainment Es una compañía Americana Y de ahí Le sacamos provecho Y de ahí sacamos Nuestro propio estudio Y hicimos Un par de proyectos Cómodos Un par de cosas bonitas Sí, pero Hablando O argumentando Un poquito más Sobre el apoyo Del público Tenemos aquí En este país Un problemito Un problemita serio Con el público Nuestro Y es que el público Nuestro solamente Apoya cuando Todo está pegado Inmediatamente Tuviste una bajada Lamentablemente El caso Es que Bueno, es que Te voy a decir La verdad Es que A un árbol Que no ha dado fruto Difícilmente Tú te le acerques ¿Entiendes? Ya que Tú empiezas A brindar fruto Todo el mundo quiere ¿Entiendes? Entonces Nadie quiere adivinar La gente no tiene adivinar La gente le gusta ya Lo seguro ¿Entiendes? Así que cuando Ya tú Alcanzas a tu objetivo Tienes una pegada Ya las personas Empiezan más A creer en ti ¿Entiendes? Nadie cree hasta que no ve ¿Entiendes? Ahora Hay unos cuantos Que sí son puros Que sí apuestan ¿Entiendes? Porque Ven lo que otros No están viendo Entonces De esas personas Que uno tiene que Rodearse ¿Entiendes? Para seguir positivo Y Metiéndole más fuego Gente positiva y puros ¿Qué tú piensas De De las letras Que Que hoy en día Se está escuchando En la radio En la televisión O sea Las letras Que los artistas Están componiendo O sea ¿Qué tú opinas Sobre eso? Bueno Eso Eso ya Hay que cambiarla Hay que mejorarla Porque Hay algunos Que están tratando De hacerlo Pero Entonces La mayoría Como que Falla Bueno Entonces Eso Eso es Depende de la percepción De quien la escucha ¿Cómo son tus letras? Mis letras Mis letras Son variadas Son picantes Son variadas Son polifacéticas ¿Entiendes? Están para todo público Ok Porque hay temas Que son dirigidos Para un público ¿Entiendes? Y hay otras Que son Un público VIP Y hay otras Que son para un público barrial Algo así Algo parecido Mamá Onder Barrial Onder Para que me entiendan Dentro de este mismo punto Recuerden que estamos En un país Sin ofender Un poquito Mesquino Por así decir Un boricua Lanza un tema Puede decir Las 70 malas palabras Del mundo Si, si, si Nadie lo critica Aquí En este país No dice nada Los medios tradicionales De televisión, radio Colocan sus canciones Aunque les censuren Las malas palabras Pero nadie dice nada No dice nada Si un dominicano Hace una canción Con una mala palabra Una vaina Se lo comen vivo O le pasa cualquier cosita Se lo comen vivo Eso ya es Eso ya es Eso ya es de cultura Entonces ¿En qué va eso? Nuestra cultura Nuestra cultura Lo que viene Viene Que venga como venga Pero lo de nosotros Lo nuestro Si viene mal Lo acabamos Es que este un público Como medio lamboncito No mal Si viene quizás Como tú lo quieres Eso viene De allá atrás Desde los tiempos De Colombia Viene eso Eso es tamañoso Si, pero es la cultura De nuestro país Si, eso es cultura Ya Lo mismo que tú dures 100 años Haciendo una cosa Y el día que falla Tú eres el peor El peor del mundo 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 Sí, pero Dios Mediante aún Mejorando eso Tenemos fe Hay que limpiar Están trabajando Entonces Una pregunta ¿Cuál es el artista Que Puede ser nacional Puede ser internacional El artista con el que Tú sueñas Hacer una colaboración ¿Qué es tu sueño de lado? A mí me gustaría En verdad Con el lápiz consciente Ese es prácticamente El sueño Casi de De la mayoría De todos los artistes urbanos Dominicano Dominicano Ya que Tiene su baja Y su alta Pero Tiende la cabeza ¿Te simpatizas a Rochi Como artista urbano Dominicano? Sí, Rochi Rochi está bien Está bien Rochi Está bien Y el pudo Lo hizo a pulmón ¿Entiendes? Eso es un ejemplo Es un patrón A seguir Un patrón A seguir Ahora mismo Normal Pero él va a seguir Para adelante Que se metió Al dembow ya Picante Todo al principio Tiene un impacto Pero luego Es algo que yo critico Aquí Y Y Es que Yo no entiendo Los artistas aquí De repente Fuuu Como que no hay Hay artistas No hay habilidad Musicalmente hablando No hay habilidad Aquí cualquiera se pega Pega para el tema Pero una pregunta ¿Tú consideras Que te está yendo bien En esto? Porque si tú tienes Tanto tiempo en esto Como me dijiste O sea Has pegado alguna canción ¿Qué estás haciendo Para llegarle al público? Bueno Estamos Como te digo Abarcando Más Metiéndonos a otro género ¿Entiendes? Utilizando Nuevo fraseo Nuevo estilo Nuevo ritmo ¿Entiendes? Y si me está yendo bien ¿Entiendes? Porque todo es un proceso ¿Entiendes? Hay artistas que tú Lo ves de repente Y dices Mírcoles Ese salió ahora mimito Y se pegó Pero ese tiene una trayectoria Ya atrás Que tú no la viste Porque estaba trabajando Fuera de los medios Claro Si porque la gente se equivoca Y ahí es un punto Creen que todo fue de repente Y yo no es así Se pegó de repente ¿Tú no lo conocías? Porque él tiene 15 años Si nadie sale así Que con talento de repente Eso es que es pulido ¿De dónde apareció? 15 años Ese hombre es que todo Todas las malabras del mundo Para llegar ahí Mira el mismo ejemplo Está en el mismo Roche El mismo Roche Tiene tiempo En música Mucho tiempo ¿Entiendes? Martel Filo ¿Cuál de los temas tuyos Son uno de los más picantes En las redes? En YouTube Picante ¿El que más leo ha llegado? ¿Qué más te gusta? Bueno tenemos Nigga Y tenemos Mi Beba Que fue producida por Dianne Brío ¿Entiendes? Tenemos esos dos temas Que son los más picantes Y para los tiempos del panda El panda llegó lejísimo Yo quiero que él me cante Un pedacito de esa canción De la que él acaba de decir De la beba Aparte de las pegadas Creo que escuché una vez Como que tú le escribías A alguien más ¿Verdad que sí? Sí, nosotros Le hemos escribido A muchas artistas ¿Entiendes? Le hemos escribido A varias artistas Como ¿Se pueden mencionar Los artistas Antes de que tú le cantes Un pedacito a la cara? No, tú sabes Tú sabes que los artistas Son medio niño con eso Y malo actitud Si Tú sabes que Es de un igual Que ya que la canción Es romántica Y lo merengue ¿Entiendes? Que nadie le importa Sí ¿Y por qué que es esa vaina? Porque la gente No, porque la música La música urbana Porque si tú me escribes Si tú me escribes Dariyaki ¿Qué Dariyaki? Que se supone Es el líder Absoluto Mundialmente Urbano El líder urbano Yo creo que Dariyaki Tiene años Sí, pero ya Dariyaki Mira, tenemos esto Dariy Que lo que Ah, ok, vamos Claro Mundial, ya Fulano le escribió Ya, por qué Yo soy Dariyaki Ya dirían que Es prácticamente una empresa ¿Entiendes? Ya eso es dinero Por todos lados Exactamente Sí, pero ya Dominicano ¿Cuál es el problema? Lo que te digo Lo que te digo Eso es ya cultura ¿Entiendes? Porque nosotros Los artistas urbanos Somos medio Altaneros Entonces Cuando viene a ver Si eso nos quita Nos quita rating Y nos quita Que la habilidad Bueno, nosotros siempre Dicimos No, yo soy el maduro Sí, entiende Entonces Claro Y por qué tú optaste Por la música Urbana Bueno, ya que En eso tengo Más desenvolvimiento ¿Entiendes? Y en eso ya Yo eso ¿Cómo te digo? Eso me sale Esa es tu fuente Sí, eso me sale Bueno, entonces Canta no ser pedacito Ay, sí Te voy a cantar Dice así Tú estás diciendo De arriba Lo que no te fue miseria El calento a mí Me corre por la arteria Y apuesto que Te de un derrame Si pongo la panacera Y Se va a tomar esta cabina Bueno Sí, eso es un poquito Lo que uno hace Se va a tomar esta cabina Se lo dejamos cuando viene a ver Hay que pagar todo esto Sí, un notativo No, y esa es la actitud Sí, un notativo Ese fraseo, ese rapeo Le gusta mostrar Sí, se le gusta mucho Yo la viste en participación En Tarima también Creo que ha tenido participación Con Con Mossal Con Mossal Con Mossal Pero Mossal Que nadie le gana ¿Cómo te ha ido? Él le ha dado su patadita Hemos dado su pala de cocotazos No es que nadie le gana Es que el público entiende Sí, sí, sí Que nadie le gana Pero es que nadie le gana No es que nadie le gana Exactamente Algo que a mí me enoja de Mossal Que él casi nunca comienza a ver No Y así sí es bueno Sí, claro Yo te mato con lo mismo tú Sí, claro Sí, claro Sí, entonces Llegamos a la parte final De esta entrevista Ay, qué feo Estuvimos aquí a Master Filo Master Filo Vamos a darle un aplauso A Master Filo Gracias Gracias Gracias